El problema de la corrupción, de malos manejos, de poca transparencia y eso obviamente va a ser un gobierno que va a estar en discusión siempre. Tendrá que demostrar lo contrario, cosa que hasta la fecha no siento que lo haya hecho. Espero que cuando tenga la posibilidad de hacerlo, que ahorita la tiene, realmente aclare todas las dudas que hay al respecto. Que no diga que me acusen ante los tribunales, si ya está todo el mundo acusándolo. ¿Qué más acusación tiene? Él tiene que buscar cómo aclararle a la gente todas las dudas que hay de su gobierno. Es importante que lo haga. ¿Tú crees que sería eso? Yo creo que ojalá y lo haga antes de salir. No sé qué tanto tiempo le quede o qué tantas posibilidades tenga. Porque obviamente las auditorías federales ya comenzaron a llegar y vienen con malas intenciones. Y no nada más vienen con su gobierno, vienen con todas las empresas que estuvieron colaborando con su gobierno. Que eso es peligroso, si no también las cosas en la auditoría. Entonces sí, yo creo que tiene que tener mucho cuidado para que eso quede claro y transparente. ¿Tú has hablado con él? Es decir, ¿con Rúz? Porque las veces que hablé con él, hay entendido lo que se le comentaba con respecto a tener mucho cuidado en la transparencia. Él iba mucho a ayudar a la gente. ¿Le habías advertido ya entonces? No tanto una advertencia, porque no es para advertirle a los amigos, es para comentarle lo que se veía o lo que se sentía. No como una recomendación, porque no soy nadie para recomendarle, él es el gobernador. ¿Pero no te entendió el mensaje o no quiso entenderlo? Bueno, no lo dejaron que lo entendiera. Recuerda que cuando tú llegas a un puesto de relevancia, normalmente te rodea, hay un círculo del poder que es gente que tú acercaste al trabajo. Y esas gentes también se ven agregando.